Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para presentar a Rafael Bengoa, consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Y, resumiendo su currículum, Rafael Bengoa nació en Caracas el año 1951, tiene, por tanto, 60 años, es médico, licenciado por la Universidad del País Vasco y especializado en sistemas de salud y salud comunitaria por la Universidad de Londres. Su huella profesional puede seguirse desde 1991 en varios documentos de política social y gestión sanitaria dirigidos al Parlamento español, en los que es coautor y destacaría, entre ellos, el informe Abril, que sentó las bases para la reforma del sistema sanitario. Entre 1991 y 1995 estuvo al frente de la Dirección de Planificación y Organización Sanitaria del Gobierno de Euskadi, y reactó e impulsó el plan Osasio-Nasain-Dus para la reforma del Servicio Vasco de Salud. Además, ha trabajado durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo al frente de la Dirección de Sistemas de Salud. Tras su salida, impulsó y lideró el Observatorio Kroniker, un organismo independiente, dedicado a analizar las tendencias de la sanidad mundial con el fin de mejorar los servicios sanitarios. En el año 2009, como todos ustedes saben, fue nombrado consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Y hay que decir que en el ámbito académico es profesor de SADE, profesor colaborador de la Universidad Magrille de Montreal, Canadá, senior fellow del Business School de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Y en mi aproximación personal, algo que seguramente ustedes no saben, cabe recordar que trabajó como médico de urgencias en un hospital como alcalde de Mondragón. Y creo, o previsiblemente, alguna vez pasé por sus manos, yo diría que con aparente buen resultado, como pueden apreciar. Pero bueno, no es este el motivo por el que acepté la propuesta de presentarle en este desayuno. La verdad es que me sorprendió que se me lo producieran, porque tenemos que ver nosotros con la sanidad, ¿no? Pero lo acepté porque la responsabilidad del consejero de Sanidad y Consumo abarca ámbitos de interés para la sociedad y para las empresas. Como son, diría, va a ser sostenible económicamente mantener las prestaciones universales de primer nivel que tenemos en la sanidad vasca. Y el ejemplo está en primera página de hoy, en función de la reunión que tuvieron ayer el Gobierno y las diputaciones y ver la forma de sostener estas prestaciones universales que tenemos en Euskadi y que son referente y modelo a nivel mundial. La cuestión es cómo se pueden sostener las mismas, ¿no? Cómo conseguir una gestión eficiente en un entorno en crisis. Destacaría también, como tema de interés, la preocupación del consejero Rafael Bengoa por el cambio de cultura, la información y la formación en la sociedad y la implicación de los diversos agentes para cambiar los hábitos y costumbres hacia una alimentación sana preventiva de enfermedades crónicas. Y esto no es algo que da resultado a corto, sino que es un cambio de cultura que termina dando resultado en los últimos años, pero que si no se hace, luego genera el gran problema de las enfermedades crónicas, que son las de mayor incidencia económica y también las de mayor impacto social. Y en ese sentido quisiera destacar la sensibilidad del consejero, que creo en ese sentido ha puesto un punto de referencia de trabajo en esta línea y que deberá dar fruto en el futuro. Pero otros puntos podrían ser las posibilidades que ofrece una asistencia domiciliaria versus hospitalaria y, para ello, pues con una aplicación de las nuevas tecnologías en la prevención o en la teleasistencia. O la racionalización, en estos tiempos de crisis de capacidad de inversión, la racionalización de las infraestructuras de centros médicos, sea a nivel local o de barrio, a nivel comarcal, a nivel autonómico, cualquiera de los ámbitos, el ámbito de la gestión, la gestión integral en el mundo de la sanidad, o el modelo de salud, y qué modelo de salud, las alternativas distintas que hay en el modelo de salud, o el modelo económico, o el modelo de infraestructuras, cualquiera de ellos daría para horas de exposición y horas de debate. Pero diría que en el momento en el que estamos viviendo, en el que hay que tener en cuenta, por una parte, que el 20% del consumo, el 20% del consumo a nivel mundial está relacionado con la salud. El 30% del gasto de I más D, a nivel mundial, está relacionado con la salud. Y es el sector más activo, juntamente con el de informática y nuevas tecnologías, el sector más activo del mundo en cuanto a gasto de inversión en I más D. Por ello, quisiera terminar esta presentación con una idea, que alguna vez he comentado con el consejero y también con el consejero de Industria. El ingente gasto y la inversión en sanidad en este momento de crisis y la falta de recursos económicos, yo diría que también es una oportunidad. Y es una oportunidad para, con una colaboración público-privada, de todos los agentes, generar actividades, empresas, servicios de valor añadido, que crean en primera instancia puestos de trabajo y que con esta base, en una espiral de desarrollar el conocimiento, la generación de actividades y exportando estas experiencias al exterior, estas experiencias, productos, servicios, al resto del mundo, poder generar puestos de trabajo en Euskadi. Pero para poder vender fuera, y eso pasa en cualquier actividad, primero hay que tener un referente y hay que vender en casa. Y para ello, como dice el consejero de Industria, hay que comprar en Euskadi, va en Euskadi. Y creo que, más que nunca en estos momentos, la Administración en general y el Departamento de Sanidad en particular pueden y deben dar ejemplo. Tenemos la necesidad, la oportunidad, los medios y la responsabilidad ante la sociedad para hacerlo, convirtiendo el gasto necesario también en nuevos puestos de trabajo de valor añadido en el futuro, hoy, para construir puestos de trabajo en el futuro en Euskadi. Y sin más, cedo la tribuna al invitado de hoy, Rafael Benguá. Muy bien, Egonón. Gracias, José María. Veo que Mondragón se está activando en el sector de la salud ya desde hace un tiempo y hablaremos de muchas de las cosas que has comentado. Te agradezco la introducción, así como a los organizadores de este evento por haberme invitado. Yo creo que ya aquí todos sabemos que la medicina ha avanzado más que nunca en los últimos 100 años. Y me gustaría explicar qué representa eso en relación a nuestra organización, Euskadi. Como sabéis, la longitud media en la época de los romanos era alrededor de 25 años. En 1900 era de 30 años solo. Y hoy estamos cerca de los 80 y las mujeres que nos ganan ya en los 80 y pico. Eso obviamente se ha hecho con muchísimas cosas, pero obviamente supone un gran avance en términos de salud pública y en términos de medicina. Al principio de ese siglo, de 1900, había muy poca comprensión de las enfermedades. Para 1950 ya teníamos un enorme avance en relación a los diagnósticos. En los últimos 50 años una explosión de conocimiento de cómo tratar y cómo manejar muchísimas enfermedades. Eso quiere decir que hemos llegado ahora al 2012 sabiendo que nuestro cuerpo puede fallar más o menos de 3.500 formas. De 13.500 formas, perdón. Hoy en nuestros hospitales podemos diagnosticar unas 3.500 diagnósticos diferentes. Para cada uno de ellos hay tratamiento o empieza a haber un tratamiento, aunque obviamente en muchos casos ese tratamiento no es definitivo, sino que lo que hace es trabajar los síntomas y convertirnos en enfermos crónicos. Hoy en nuestros hospitales, con esos 13.500 problemas, para cada uno de ellos, como decía, hay tratamientos y eso quiere decir unos 6.000 tratamientos y 4.000 procedimientos quirúrgicos y clínicos, además de las intervenciones preventivas. No comento este volumen de progreso solo para indicar los avances de la medicina, sino más bien para indicar dónde estamos como industria, dónde estamos en términos de complejidad. No hay industria con 13.500 líneas de servicio. Bueno, quizá la de José Mari, la de Mondragón, pero creo que no. No hay industria que tiene que hacer eso todos los días. No hay industria que debe proporcionar 3.500 líneas de servicio y hacerlo 24 horas sobre 7 días. Eso quiere decir que son más de 10 millones de actos al año en Osakidech. Es por eso que cuando se habla de este sector hay que acordarse muy rápidamente de la complejidad y hay que acordarse muy rápidamente que manejamos hoy, por ejemplo, en Euskadi, bastante más información en sanidad que en el sistema financiero. Un sistema financiero del que vosotros recibís información y un sistema sanidad del que no recibís información, obviamente, pero en la gestión diaria manejamos más información que el sistema financiero. Esa complejidad es lo que debemos proporcionar a todos los ciudadanos y lo más rápidamente posible, con buena calidad y la forma más humana posible. Eso con un tercio del presupuesto del Gobierno vasco. Nuestro trabajo, el de muchos de los que estamos aquí, y agradezco ver muchísimas personas de mi equipo, es desplegar esa capacidad. Eso es nuestro trabajo, poder desplegar de una forma organizada esa enorme complejidad. Además, y para seguir añadiendo a la complejidad, como sabéis, nuestros cuerpos no les gusta tener solo una enfermedad crónica. Nos gusta, como somos un sistema, tenemos varias enfermedades crónicas. Unas se empiezan a interactuar con otras y el cuerpo empieza a desregularse de varias formas. Es por eso que tenemos que prevenir esas enfermedades crónicas añadidas una vez que ha empezado la primera. Antes, cuando teníais un infarto, sobre todo los hombres, ahora las mujeres están empezando a alcanzarnos en números de infarto, uno se moría. Ahora te curan en un 75% de las oportunidades. Pero te cronificas, te conviertes en un paciente de estos que tienen que estar continuamente conectado a esa complejidad que he comentado. Y así llegamos, aunque una gran parte de la población, bastante más que un tercio de la población vasca, tiene una enfermedad crónica y muchos tienen varias. Como botón de muestra, en Euskadi hay más de 60.000 pacientes que toman, perdón, en Euskadi hay más de 60.000 pacientes que toman más de 15 medicamentos al día. Y en España ya hay medio millón de demencias seniles, incluidas el Alzheimer. Hace 25 años hacía falta dos clínicos de media para atender a una persona en un hospital. Hoy los estudios indican que son necesarias una media de 20 personas para atender uno de estos pacientes complejos. Por lo tanto, la organización que tenemos y que se diseñó hace 25 o 30 años ya no nos sirve para la complejidad que acabo de describir. La organización que presta este servicio, este siglo, es por eso que chirría todo el tiempo. Es por eso que debemos empezar a hacer otra cosa bien diferente. Y yo creo que aquí en Euskadi la hemos empezado a hacer en esta legislatura. Como además estamos empezando a tener otra, si queréis, buena o mala costumbre, en este caso buena, que es vivir mucho más. Esto supone que en Euskadi va a haber bastantes más personas con enfermedades crónicas. Y es evidente, por eso mismo también, que es necesario hacer otra cosa a partir de ahora. Todos nuestros retos y nuestras respuestas hay que comprenderlas en ese contexto, no en el contexto de la crisis, porque hoy se hace toda una lectura en función de la crisis. Las cosas que acabo de mencionar llevan 20 años expresándose. La demografía, las enfermedades crónicas, etc. No es la crisis la que las ha provocado. La paradoja, obviamente, se complica en relación a ese futuro, porque muchos de los factores que hoy afectan a la sanidad, los que acabo de mencionar, inflación, tecnologías más caras, expectativas crecientes de los ciudadanos, no solo no van a desaparecer, aunque desaparezca la crisis financiera, sino que se van a agudizar. Por lo tanto, es bastante irreal pensar que el modelo asistencial y preventivo que tenemos es algo que nos va a hacer poder responder a ese reto. Aparte de salir corriendo, uno puede reaccionar de varias formas a ese escenario tan complejo. Unos han decidido recortar en la España de hoy, nosotros hemos decidido transformar. Me explico. Uno puede recordar de forma abrupta, es decir, limitar el acceso a servicios. Nosotros, en el Gobierno vasco, creemos que eso puede dañar la capacidad del sector de mejorar la salud y dejar de estimular el crecimiento económico, como ha comentado indirectamente José María Aldecoa. La segunda vía es aumentar la financiación del sector. Si no recorto, pues que me den más dinero. Creo que si se puede, obviamente, aportar más financiación, pues bienvenida sea, de la forma que sea. Pero yo creo que eso es posible que no ocurra, porque no todo el mundo se está poniendo las pilas. Y, por lo tanto, es necesario poner el énfasis en la tercera forma de tratar este problema. Y eso es cambiar el modelo asistencial. Y cambiar el modelo asistencial quiere decir buscar muchísimo más productividad, porque hay enormes ineficiencias en nuestro sistema de salud. Pensamos, por lo tanto, que hay que poner el foco en la productividad del sector. Si viene algo más de fondos, genial. Pero, básicamente, no hay que esperar que eso ocurra mañana. Y, por lo tanto, lo que nos queda, si uno no quiere recortar, es una transformación muy profunda del sector. Dicho de otra forma, la solución pasa bastante menos por reducir prestaciones que por reorganizarlas que damos. Es el cómo hacemos la medicina y la prevención, no el qué. El reto, este reto de productividad que comento, además, es para toda la década, o quizá para siempre, por la situación en la que, obviamente, estamos. La previsión, en la mayor parte de los países desarrollados, es la siguiente. Va a haber un 100% más de demanda. Demencias seniles, enfermedades crónicas, todo lo que hemos, la demografía que tenemos. Pero los consejeros de turno y los responsables de los aquí de hecha, en nuestro caso, y yo creo que en todos los países desarrollados, como mucho, van a tener un 10% de aumento de la financiación en esa década. Como mucho, un 1, un 1,5, a veces bajar, a veces subir. 100% más demanda, como durante 10 años, un 10% más de aumento de financiación, con suerte. Obviamente, esto no tiene ningún tipo de solución Big Bang, sino que hay que buscar las soluciones que yo creo que hemos ya emprendido aquí. Es necesario, para eso, mover muchísimas poleas de cambio. Todas ellas son muy, muy complejas y creo que es por eso que no se están haciendo en muchos sitios, porque son complejas. Sin embargo, es lo que nos toca hacer. Voy a explicar muy rápidamente las tres agendas de trabajo que nos llevan hacia esa transformación. La primera es haber conseguido una gestión eficaz de esta crisis en estos últimos tres años. Eso quiere decir que hemos, obviamente, promovido la prescripción de medicamentos marca genéricos, mayor productividad interna versus la contratación externa de operaciones, etc. Una gestión muchísimo más exigente a proveedores, una centralización de compras y una gestión de recursos humanos bastante más exigente. Todo eso y más cosas de las que no voy a desarrollar. Creo que nos permite, nos ha permitido cerrar los libros en Euskadi bastante mejor que otros. Nos permite esa gestión no tener ninguna factura en el cajón, cosa que además creo que nos distingue de otras comunidades autónomas. Es necesario recordar que hemos hecho todo esto en el país que más frecuenta de toda la OCDE, el sistema sanitario. Y el crecimiento de demanda, ya lo he explicado, que es absolutamente brutal, con unos, básicamente, supone a los baby boomers que están en la sala, que pronto serán enfermos crónicos y a los que les daremos la bienvenida en el sistema, suponen unos 8.500 enfermos crónicos nuevos todos los años. Creo que no hace falta insistir que esto, obviamente, ha sido, en estos tres años, el mayor estrés de la sanidad en la historia de Sakidecha. Y el sistema ha conseguido mantenerse bien a flote y, además, ofrecer más. Cuando el Endacari dice que ha hecho más con menos, es que ha hecho más con menos. Y nosotros somos una prueba, unos sectores vivientes que hemos hecho más con menos. Es decir, a pesar de esa demanda, a pesar de ese presupuesto, nosotros tenemos más programas, más programas de cáncer de mama, más de colon, mejores tiempos de listas de espera del país, más prevención, una OPE ambiciosa y la reorganización, como sabéis, del área de consumo, consumo-vide, etc. Por lo tanto, hemos hecho bastante más. En el País Vasco, Sakidecha ha aguantado bien ese esfuerzo, porque se ha gestionado la crisis con un plan de gestión organizado, no con un plan de gestión improvisado, sino un plan detallado y organizado. Sabemos que, a pesar de eso, obviamente tendremos que seguir tomando decisiones complejas en 2012, porque esto no se acaba. El segundo área que me gustaría, aparte de la gestión eficaz de la crisis es esa transformación. La gestión eficaz de la crisis está muy bien, pero es completamente insuficiente. Permite sobrevivir la crisis, pero no es bastante. Hay que preparar el futuro y para eso hay que modernizar el sector, para esa demanda y esa foto que he explicado de complejidad antes. Durante 40 años, la ecuación en sanidad ha sido muy simple, aquí y en todos los demás países. El valor provenía de los profesionales, sus tecnologías, sus kits, sus gadgets y los medicamentos. Cuando queríamos más servicios, se aumentaba el número personal de tecnologías, de gadgets y de medicamentos. Llevamos a más. Ahora queremos más servicios porque ha envejecido la población y hay más enfermedades crónicas. Hay más complejidad. Sin embargo, no vamos a disponer de esos recursos para todo eso. Por lo tanto, esa ecuación ya no vale. Por lo tanto, el ejercicio de gestión es el que me imagino vivís mucho más a muchas de las empresas y que igual nos sorprende, pero en el sector público lo que nos toca hacer es lo que muchos de vosotros habéis tenido que hacer también. El reto, por lo tanto, es usar lo que tenemos de forma mucho más ágil, no siempre pedir más. Y no solo durante esta crisis, sino creo que va a ser para siempre. Por eso, necesitamos, nos ha quedado otro modelo organizativo. El sistema de salud que aún tenemos fue creado con una lógica de rescate. Eso de los 1950, los 3.500 diagnósticos, los 6.000 medicamentos. Esa lógica de rescate nos lleva hacia un modelo organizativo concreto. Fue un diseño que es casi como de garaje, de reparación. Ven y yo te reparo y te vas para casa. Esto vale para lo agudo y sigue valiendo para lo agudo, pero es completamente incompatible con el 70% o el 80% de los que hoy vienen a osaquidets con un problema crónico. Incluso es peligroso mantenerse en ese modelo. Es francamente peligroso quedarnos en un modelo organizativo que no está adecuado al tipo de demanda que tiene. El modelo organizativo sigue ofreciendo demasiada medicina fragmentada entre niveles de cuidados y a un ciudadano que necesita exactamente lo contrario. Cuando los baby boomers de aquí presentes tengan su enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, artritis, lo que uno necesita para siempre, y muchas personas jóvenes hoy tienen enfermedades crónicas, es para siempre, no tiene curación. Y por lo tanto eso es para toda la vida. Pues lo que necesita es una cosa muy simple, continuidad de cuidados. Y de momento no conseguimos todavía ofrecer continuidad de cuidados. Nosotros yo creo que ya estamos avanzando bastante más en Euskadi que otros en relaciones. Pero aún todavía no ofrecemos continuidad de cuidados. Y lo que necesitáis, y lo que necesitaré yo cuando tenga una enfermedad crónica, es continuidad de cuidados. No necesito el modelo de rescate de garaje. Por otro lado, si no hay coordinación entre niveles asistenciales y con los servicios sociales, no va a haber sostenibilidad. Es decir, es absolutamente ingenuo pensar que un copago nos va a llevar hacia la sostenibilidad del sistema. Simplemente ese dinero va a entrar en el sistema y se va a perder. Haciendo la medicina que estamos haciendo. Esa de rescate, alta tecnología, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es muy importante comprender que tenemos que seguir atendiendo lo agudo. Y eso en Euskadi se hace muy bien. Tenemos unos médicos bastante geniales salvando vidas todos los días. Pero hay otra epidemia. Les recuerdo de lo que os vais a morir. Os recuerdo de lo que os vais a morir. Y yo también. Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas respiratorias. Todas ellas son crónicas. Primero os van a salvar y luego vamos a tener una enfermedad crónica. Entonces lo que necesitáis es otro tipo de atención. La organización actual, como decía, no está absolutamente pensada para eso. Y es necesario una que pueda confrontarse con los retos de este siglo. Dicho de otra forma, el sistema de salud más sostenible será aquel que reduzca la necesidad de cuidados. Para conseguir esa meta de continuidad de cuidados y de reducir la demanda, hay que hacer cosas de una forma muy diferente. No voy a enrollarme mucho sobre todo lo que estamos haciendo para hacer esa transformación. Solo voy a dar unas pinceladas porque yo creo que ya conocen muchos aquí por donde van los tiros. Pero fíjense en un dato. El 5% de los pacientes, que son estos crónicos complejos en Euskadi, suponen el 50% del gasto sanitario. Es decir, de los 3.500 millones que manejamos Julián Pérez y yo, la mitad se va al 5% de la población que tiene enfermedades pluripatológicas. Entonces, imaginaros lo que puede ser si conseguimos manejar mejor ese 5%. De momento no los manejamos. De momento vienen, se complican, se descompensan y vuelven otra vez. De hecho, en urgencias suelen decir, hombre, Pepe, tú otra vez. ¿Por qué? Porque estos enfermos siguen volviendo. Los reequilibramos y los mandamos para casa. Eso es un modelo reactivo, de garaje, de reparación, para un enfermo que necesita otra cosa. Que necesita estar en contacto con nosotros toda la vida. Para eso, para ese modelo no necesitamos recortar. Lo que necesitamos es transformar el modelo. Por eso he dicho, nosotros no recortamos, nosotros transformamos. Y atenderles mejor y de forma proactiva. Como ejemplo, no hay que pensar que necesariamente vayamos a manejar clínicamente el reto del Alzheimer en esta década. Igual no vamos a saber esta década cómo, pero va a haber mucho, cómo manejar clínicamente esa enfermedad. Ni siquiera la parte crónica. Lo que es imperdonable, lo que sería imperdonable, es no organizar los servicios sociosanitarios para atender a esa población. Si luego aparece alguna curación o una forma de manejarla mejor, genial. Pero suponer que no. Entonces, ¿en qué consiste esa transformación? Hemos estratificado la población. Es decir, ahora en Euskadi y ninguna otra comunidad autónoma tiene estratificada la población. Nosotros sabemos quiénes son esos 5% de la población. Y vamos a intervenir proactivamente sobre ello. Por lo tanto, vamos a estar gestionando mejor ese 5% que consume el 50% de recursos. Y al hacer eso, vamos a poder ir hacia un modelo más sostenible. Recuerdo que hoy que se habla de falta de camas, etcétera, pues dos tercios de la ocupación de camas que tienen que gestionar los directivos de Osakidecha provienen de ingresos no planificados. Es decir, la gente que aparece en urgencias. No es medicina planificada. Dos tercios. Son personas que a menudo simplemente se descompensan en casa y pueden aparecer hasta 15 veces al año en urgencias. Y normalmente se les ingresa porque son pacientes complejos. Recordar que ese paciente complejo se descompensa despacio. Ahora, si no le tenemos en el radar y no estamos recibiendo información de él y de su familia, no sabemos que se está descompensando. Lo que queremos es seguirle en casa. Al seguirle en casa, monitorizando, teleasistencia, todas las teles posibles, lo que conseguiremos es saber que se está descompensando. Y vamos a poder prevenir su reingreso en urgencias. Sabemos que podemos prevenir la mitad de esas personas que hoy vuelven a ingresar una y otra vez. Eso es un sistema sostenible. Si le tenemos en el radar, es decir, haciéndole un seguimiento telemático en casa, podremos compensar sus problemas antes de que vuelva a aparecer por urgencias. Al tener la gente en el radar, podemos apuntar nuestras intervenciones y ser muchísimo más proactivos en lugar de solo reaccionar de forma de rescate. Es decir, ofrecerle al paciente una conexión continua con nosotros. A menudo presencial y otras veces no presencial, pero siempre en el radar, aquellos que quieran. Hay gente que dice que esto tiene un ligero componente a gran hermano. No, a los que quieran, les tendremos en el radar. Sabemos que un buen sistema de teleasistencia, fíjense, puede disminuir la mortalidad hasta un 30% de enfermedades. No es un medicamento, no es cirugía, es un sistema de teleasistencia que reduce un 30% en algunas enfermedades. ¿Por qué? Monitorizando a la gente de cerca. Lo mismo ocurre con la coordinación asistencial. No se podrá seguir mejorando la calidad y reducir el gasto sin integrar las diferentes partes del sistema. Si alguien cree que recortando algunas prestaciones o colocándole a este sistema un copago va a poder hacer la transformación de la que estamos hablando en el modelo de complejidad que estamos hablando, se engaña. Eso no es la solución. Desde luego, no hay que meterle un copago a esta organización si uno, obviamente, no está haciendo las demás transformaciones de las que estamos comentando. No tenemos aún la organización de la que estoy hablando. Creo que sí estamos empezando a tenerla en Euskadi. Estamos integrando, estamos estratificando, estamos haciendo teleasistencia y creemos que poco a poco se va a ir transformando la otra variable a un consumidor, como saben ustedes, los últimos 40 años, muy pasivo. Queremos un consumidor, un paciente muchísimo más activo. Y lo llamamos así, el programa de paciente activo. Queremos que los pacientes se autogestionen bastante más de lo que se autogestionan hoy. Hemos, de alguna forma, quitado la responsabilidad a los pacientes de la gestión de su enfermedad. Les vamos a ayudar mucho, pero deben ocuparse más de su salud y de su enfermedad. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes que se autogestionan bien pueden tener hasta un 27% menos de mortalidad. Por lo tanto, cuando tengáis vuestra enfermedad, o si ya la tenéis, cuanto más autogestionéis y no dependáis del sistema, más vais a prevenir. Por otro lado, la contratación de servicios, que estamos empezando a cambiar, no solo pagando volumen, sino que lo que queremos es empezar a pagar mejores cuidados. Queremos pagar calidad, no solo más volumen. No me detengo a explicar todas las poleas porque quiero ir acabando con la tercera parte de la agenda. Desde que hemos empezado, de todas formas, esta transformación en Euskadi, en nuestro contexto se están confirmando también los buenos resultados y se van a explicar en un próximo Congreso. Yo agradezco muchísimo a muchísimas personas que están en la sala, que están liderando estos proyectos de los que he mencionado, porque sé que está siendo muy, muy difícil remar río arriba en muchos momentos. Es muy difícil esta transformación. En tercer lugar, y ya me voy hacia lo que indicaba José María Aldecoa, que es empezar a conectar con la industria, promover la sanidad como una inversión y fortalecer esa relación con la industria. Además de mejorar, obviamente, la calidad de vida del sector sanitario, el sector sanitario promueve un importantísimo crecimiento económico. La mejora de la salud de la población ha contribuido, de forma esencial, a las mejoras de productividad de los países. Podría dejar de hacerlo si no nos adaptamos a los retos de este siglo. El sector sanitario, fíjense, que permite que más adultos, obviamente, trabajen. Esto puede parecer un tanto, digamos, instrumental, pero es así. Permite que la gente pueda seguir trabajando y que trabajen más años mientras crece esa esperanza de vida. La investigación demuestra que una expectativa de vida mayor tiene un impacto positivo sobre el crecimiento del PIB. Por lo tanto, cuanto mejor hagamos esto en Euskadi, más va a crecer el PIB. Eso quiere decir que el sector público y el privado, en este caso, el sector público sanitario y el industrial vasco, tienen que empezar a ir de la mano. En esa lógica de crecimiento económico, necesitamos innovar dónde y cómo prestamos un servicio. Para eso necesitamos colaboración con la industria. En esto vamos de la mano del Plan de Ciencia y Tecnología, liderado por Lende Caritza, y del Departamento de Industria. En dos palabras, se trata de desarrollar soluciones para hacer más en casa, más en atención primaria y menos en hospitales. Promovemos activamente esa cadena de investigación e innovación, actuando como impulsor e incorporador de los resultados de la investigación producida con los aquí de Echa. Esta estrategia de investigación, desarrollo e innovación sanitaria presenta muchas facetas que hemos ido desarrollando en esta novena legislatura, pero tiene unos ingredientes distintivos de los que me gustaría decir dos cosas. Tenemos un alto nivel de ambición. Ya he hablado de global al de COA. Nuestro sistema sanitario depende en gran medida de que las tecnologías que incorporamos puedan ser mantenidas y actualizadas a gran escala, no sólo para los mercados de nuestra población, los dos millones y pico. Necesitamos productos y servicios que sean diseñados con una lógica global. No se trata de conseguir los productos y servicios que la sanidad vasca pueda pagar y mantener en solitario. Tenemos que empezar a mirar fuera y no dentro del sistema, sino los que la sanidad vasca puede imaginar y co-diseñar con la industria para atender mejor las necesidades de la población global y en futuro. Es importante recordar que la epidemia y la cronicidad no sólo afecta al País Vasco. Se trata de una pandemia mundial. Por lo tanto, una tecnología, una innovación desarrollada aquí se podrá vender en todo el mundo. Que avanza esa epidemia realmente en países, en todos los estados de desarrollo. Por ello, el cambio de modelo sanitario y sociosanitario que estamos iniciando en Euskadi no tardará en extenderse. De hecho, ya se está extendiendo. De hecho, ya dentro de un mes nombrarán a Euskadi con Escocia unas regiones líderes en la Unión Europea por el plan de estrategia de crónicos que tenemos. Y se extenderá esa estrategia muy rápido y permitirá apoyarse con la incorporación de productos y servicios que se hagan factible ese cambio. Tenemos numerosos procesos para alcanzar. Se manejan desde unas viceconsellerías de la sanidad. Uno muy interesante que estamos materializando en este nuevo diálogo es el de compra pública innovadora que también se lanzó desde el Ministerio de Cristina Garmendia que está aquí presente. Y que estamos llevando a cabo con el apoyo de Industria, con el Departamento de Industria y pilotando para el conjunto de gobierno. Más procesos. Estamos evidenciando necesidades no cubiertas. Es decir, en lugar de que la industria invente cosas que igual no necesitamos, nosotros vamos a evidenciar qué necesidades tenemos y en qué nos gustaría que se innovara. Y aquellas en las que existe un mercado potencial, tanto a nivel local como mundial. La estrategia Chronic Basque del PCTI 2015 es el reconocimiento general de esa evidencia. Estamos en una red europea que va a movilizar recursos del contrato público innovador en el área de salud, iniciando como colaboradores y aspirando a liderar redes en las áreas de los proyectos que lanzamos. Para eso estamos articulando nuestras relaciones con Innovasque y también, debo decir, gracias a Cristina Garmendia, también hemos conseguido, ya firmado con el Lendakari, la presencia y la construcción del Centro Nacional de Investigación en envejecimiento y en cronicidad en Euskadi. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos ya en el mapa, obviamente, local, español, europeo, alrededor de todas estas ideas. Este nuevo, voy acabando, diálogo entre sanidad e industria abre oportunidades de actuación, hasta el momento no exploradas o insuficientemente exploradas. Oportunidades de negocio para muchas de las empresas que están hoy aquí. Oportunidades de mejora en la atención y de forma sostenible para la sanidad y oportunidades de un envejecimiento más activo y saludable para nuestros ciudadanos. La suma de esas tres líneas de trabajo, una gestión eficaz de la crisis, en segundo lugar, esa transformación del modelo asistencial para los enfermos crónicos y envejecimiento activo. Y, en tercer lugar, empezar a promover la sanidad como una inversión y fortalecer su relación con la industria. Esto nos permite ser bastante más optimistas y ver todo esto como una, esta crisis como una enorme oportunidad y así disponer muchos más años de un sistema de salud público de primer nivel y sostenible. Gracias. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pasamos, si le parece, al coloquio. Las preguntas son muchísimas. Será porque, como nos ha dicho usted, que todos vamos a ser crónicos ya, pues ya todo el mundo anticipa preguntas de lo que cree que le puede pasar. Pero, por empezar, por cosas de actualidad, actualidad, ayer el conjunto de colegios profesionales médicos de toda España lanzaron un manifiesto con algunas cuestiones inquietantes, diciendo que el sistema está en peligro, que la calidad ha bajado, que hay fuga importante de profesionales. Entonces, el diagnóstico es muy generalizado a nivel del Estado, pero la pregunta es obligada. ¿El País Vasco está mejor, peor, que la media? ¿Cree usted que el manifiesto exagera? Bueno, yo puedo hablar de Euskadi. Obviamente, el manifiesto exagera. Habla de recortes, de que no hacemos prevención, y yo creo que acabo de explicar que estamos haciendo bastante más con lo que tenemos. Entre esas cosas, yo creo que he mencionado que estamos haciendo una OPE de 2.600 personas. Eso a mí no me parece un recorte. No me parece un recorte hacer más cribaje de cáncer, de tres cánceres. No nos parece un recorte tener las mejores listas de espera del país. No nos parece de recibo ese comunicado cuando es evidente que estamos pagando mejor que nadie. Hay comunidades autónomas que pagan a 600 días, otras a 400 y nosotros a 30 días, que sean proveedores o que sean farmacias. Por lo tanto, creo que quizá lo único que se pudiera decir es que hemos congelado los sueldos, pero hemos congelado los sueldos más altos de España. Por lo tanto, yo creo que no se están refiriendo a Euskadi cuando mencionan recortes en esa nota. Yo creo que es importante, además, indicar que a veces no estoy seguro si se representa realmente el sentir de los médicos. El sentir de los médicos, por ejemplo, cuando hay una huelga en Euskadi, va en un 5%. Por lo tanto, yo escucharé a los médicos, pero no sé hasta dónde son realistas los diagnósticos de la gente que escribe esas notas. También de actualidad está la que, al parecer, es postura contraria de la Diputación de Guipúzcoa al céntimo sanitario en el que usted, de alguna manera, participó en su impulso. Sí, yo creo que tenemos que hacer lo que están haciendo seis o siete comunidades autónomas, que es estudiar y probablemente implementar el céntimo sanitario. Obviamente, lo tienen que decidir las diputaciones. Yo, como no me gusta depender de nadie, por eso he dicho que si viene, es genial, porque nos servirá para atender a esa demanda y a esa epidemia de la que estamos hablando esta mañana. Sin embargo, como ya he comentado, no nos gusta depender, pues básicamente hemos lanzado una transformación del sector que nos permita seguir haciendo la gestión que necesitamos hacer, aunque no venga. Yo creo que es de recibo que las tres diputaciones analicen en serio esto. Segundo, el céntimo sanitario no es para sanidad, va a una caja común. Se empezó a llamar así, pues simplemente es un impuesto que se usaría para muchísimas cosas. Por lo tanto, el céntimo sanitario no es que se va a ir directamente a las arcas, sino simplemente es un impuesto que servirá para atender. Y en nuestro caso, en Euskadi, como sabéis, lo que se está pidiendo por el Endacar, y ya desde hace dos años, cuando se habla de más impuestos, es para sostener el estado de bienestar, no es para hacer otras cosas. Usted participó, lo ha recordado el presentador, en la redacción del informe abril en el año 91. Dirigió también un informe sobre reformas en el sistema sanitario en ESADE en el año 97. De las recomendaciones de uno y otro informe, que en general se piensa que no se hicieron mucho caso, la primera pregunta, si efectivamente no se hizo ningún caso de aquellos dos informes, y si no haberles hecho caso, en el supuesto de que no se les hiciera, ha hecho perder un tiempo muy importante que hoy se nota. Pues sí, se ha perdido un tiempo importantísimo. No se les hizo caso por ninguno de los grandes partidos, los pequeños partidos del país. No se pensaba que el país, y esto es hace 20 años, necesitaba ver, y ya he comentado antes que los problemas que tenemos encima vienen de lejos. Por lo tanto, hubiera sido deseable reaccionar antes. Creo que nos pasa lo mismo con la crisis financiera en general. Está claro que había señales y, sin embargo, el país tarda bastante en retener. Yo, sin embargo, en esos momentos estaba más de, si uno quiere, de asesor, consultor. Ahora, pues, aparte de eso, pues lo que escribo, pues lo que escribimos lo implementamos porque estamos en una situación de gobierno. Por lo tanto, en lugar de esperar, pues simplemente nosotros nos hemos lanzado a los cambios que he sugerido antes. Usted ha citado varias veces el incremento previsible de la demanda, pero ya viniendo al presente se dice muchas veces que los ciudadanos no sabemos consumir la sanidad. ¿Eso es cierto? ¿Y si es cierto, qué se puede hacer para mejorar esos hábitos de consumo? Pues los ciudadanos es demasiado fácil decir que el problema está en los ciudadanos. Eso ocurre con lo del tabaco. El problema, ya he mencionado muchas veces, que el problema del tabaco no son los fumadores, sino la industria del tabaco y su comportamiento. En este caso, ¿cuál es el símil en el sector, el consumo general de servicios de salud? Pues sí tenemos mucha demanda, pero es porque les hemos educado a que vengan al sistema a veces de forma innecesaria y a veces unos que nos necesitan más no vienen. Por eso necesitamos volver al concepto del radar, tener a la gente en comunicación y en conexión con nosotros y poder gestionar esa demanda. La otra cosa, obviamente, es que queremos empoderar a los ciudadanos para que sean, por un lado, consumidores activos de todas las cosas de la vida y también que sean consumidores responsables en esto. Pero ese consumo responsable no se consigue introduciendo un copago, si eso es lo que está pensando la pregunta de la persona que me lo hace, sino que se hace haciendo las cosas que hemos explicado, no por la introducción de un copago. De hecho, es posible que la introducción de un copago sea regresiva, ya que yo lo que quiero es atender a los enfermos crónicos, no que dejen de venir. ¿Son suficientes las plantillas actuales de médicos y enfermeras que hay en la red hospitalaria? ¿Y cuáles son las previsiones de plantilla a corto plazo, es decir, año 2013, 2014? Pues ya he comentado que la ecuación ha cambiado, no va a haber muchos más y que hay que hacer las cosas de una forma muy diferente con lo que hay. Por lo tanto, aquellos que piensan que el modelo de los últimos 40 años de poner más para hacer más, yo creo que ya se ha acabado. Obviamente, en algunas especialidades necesitamos más. El otro tema muy, muy importante es que pensamos nosotros, los directivos del sistema, creo que muchos clínicos también que la enfermería puede hacer muchísimas cosas que hoy hacen los médicos. Sin embargo, hay muchas resistencias para esa transformación, sin embargo, se está empezando a hacer ese cambio y eso yo creo que es muy importante porque permitirá que los médicos hagan lo que realmente tienen que hacer después de 10 años de estudio. Hay dos preguntas relacionadas con el papel de la farmacia. una en genérico, le plantean qué papel puede tener la farmacia en el seguimiento de los pacientes crónicos y la segunda le preguntan por las ventajas que puede suponer recoger las medicinas para enfermos crónicos en las propias farmacias. Pues yo creo que hay elementos ya en Euskadi, algunos habían empezado ya antes de esta legislatura que son bien interesantes, como el tema del SIDA, anónimo, y eso es una enfermedad crónica, no de las que he mencionado, pero es una enfermedad infecciosa, pero crónica, la tienes para siempre. Entonces, ese proyecto está muy bien, lo hemos reforzado, hay más y más farmacias a bordo y por lo tanto ese modelo creemos que se puede extender hacia otros y eso quiere decir que las farmacias que hoy son negocios privados y que seguirán siendo negocios privados pueden empezar a verse participando con el sector público en programas comunitarios más y más. Entre ellos está ese de la recogida de los medicamentos. Ya he comentado que hay vascos que consumen más de 15 medicamentos al día y obviamente sabemos que cuando hacemos la limpieza y vamos a visitar a esa persona farmacéuticos, médicos, enfermería y decimos que es todo lo que estás tomando podemos reducir eso a menos de la mitad. Por lo tanto hay mucha gente y es simplemente un ejemplo de fragmentación del sistema. Uno empieza a ir de médico en médico y empieza a sumar medicamentos sin que el anterior haya quitado siempre los que se estaban tomando y la persona en casa no sé si lo veis con vuestros familiares pero es absolutamente impresionante el volumen de medicamentos que tenemos. Eso es lo que hace que seamos el segundo país del mundo que más medicamentos consume por lo tanto hay muchos margen de maniobra en ese terreno. No sé cuál es el primero. Hay también dos preguntas relacionadas con un mismo tema que es las revisiones ginecológicas. Las dos más o menos en el mismo sentido. Señalan que ustedes que definen la prevención como herramienta han pasado de un año a tres años el periodo de estas revisiones y que eso está provocando el traslado de pacientes desde los centros públicos a los privados. Pues nosotros nos guiamos por la evidencia científica. La evidencia científica en esas revisiones ginecológicas hace 20 años decía que hay que hacer las revisiones tantas veces al año o cada dos años etcétera con esto o con el cáncer y tal y muchos al volver a analizar los datos uno se da cuenta de que no es necesario esa frecuentación y por lo tanto lo que hacemos es regular el sistema para que las personas reciban tal eso no es una medida de control del gasto es simplemente la adecuación del sistema a la evidencia científica de hoy. Nos pasa en miles de cosas en el seguimiento de prácticamente todos los cánceres en muchos casos está extendiendo el tiempo de revisión no hace falta la frecuentación anterior. También en términos concretos le preguntan ¿cuándo se va a disponer de telemedicina en las áreas de patología crónica por ejemplo la respiratoria en los hospitales de basurto cruces y otros de referencia? Bueno de momento lo que hemos lanzado son varias experiencias piloto todas son con unos resultados bastante espectaculares es decir que conseguimos en dos de esos hospitales que usted ha mencionado tener unos resultados en enfermedades respiratorias que hacen que los enfermos vuelvan menos y que estén mejor controlados y que se autogestionen mejor ellos mismos en casa pero les tenemos en contacto ¿cómo pasar de unas pruebas pilotos y escalarlos a todo el sistema? pues es lo que estamos obviamente intentando hacer una vez que tenemos buenos resultados en dos la lógica nos indica que en muchas cosas en esto en enfermería de enlace en otro tipo de servicios lo queremos obviamente generalizar pero hemos estado año y medio dos años en algunos casos pilotando para saber si en nuestro contexto esos datos son positivos un tema normalmente controvertido es el grado de información o de comunicación entre el profesional y el paciente sobre todo el paciente crónico ¿hay que cambiar ahí pautas? ¿hay que establecer algún tipo de criterio más o menos firme para organizar esto? sí hay que pasar de un modelo paternalista en el que decide el médico a co-decidir con el ciudadano y el enfermo qué es lo que toca hacer a partir del diagnóstico y el tratamiento que se pone y eso supone un gran cambio que va obviamente desde el modelo mental que nos meten a los médicos en la facultad y que es obviamente muy importante empezar a cambiar y el la el empoderamiento de los propios pacientes para que exijan bastante más de lo que exigen hoy co-decidir con los médicos por ejemplo uno puede ir en cualquier país del mundo aquí también al médico y el médico dice te opero el miércoles no pregunta a ver si quieres que te operen te dice te opero el miércoles simplemente es que razonamos así entonces hay que empezar a hablar de co-decidir y eso es un cambio cultural muy profundo que no creo que es regulatorio ha anunciado usted importantes infraestructuras centro de envejecimiento el hospital universitario el hospital etcétera cómo está previsto financiarlas y empezar las obras en este contexto de crisis y también más o menos relacionado con eso le preguntan cuál es la situación económica de la red hospitalaria y si hay algún área en situación más delicada que otras no podríamos estar haciendo más servicios más cribajes más cosas que las que he mencionado y una OPE de 2.600 personas si tuviéramos una situación mala en las arcas por lo tanto es evidente que hemos conseguido hacer una una gestión eficaz de esa crisis y que vamos a seguir haciéndolo cómo vamos a financiar las grandes obras poco a poco no puedo decir otra cosa poco a poco no Julián la siguiente pregunta alude a un artículo que aparecía recientemente en el diario El Mundo en el que una parlamentaria del partido nacionalista vasco decía que su departamento en el fondo no había hecho más que mantener lo realizado por ejecutivos anteriores la pregunta que le plantean es si se puede realmente abordar una transformación en serio del modelo sanitario sin consenso político y hasta dónde ha llegado usted en sus cambios y qué le falta bueno primero la relación con la oposición no está siendo muy constructiva en esta legislatura y no creo que depende solo de si nosotros quisiéramos contrastar o no las reformas que estamos haciendo porque obviamente ya he comentado muchas veces que tengo el récord Guinness de apariciones en el en el parlamento explicando multitud de estos cambios por lo tanto no es por falta de información por lo menos que yo sepa que no existe un mejor entendimiento si así es yo ya he ofrecido ya que estos estas semanas todo el mundo tiende la mano a todo el mundo aquí pues yo también sigo pues tendiendo la mano en ese sentido de hecho ya la he explicitado algunos miembros del PNV concretamente en algunos momentos sin embargo no ha habido seguimiento en ese terreno yo creo que es muy importante que que encontremos modelos colaborativos hemos hablado aquí al de COA yo en muchos momentos aquí UNDA en el momento todos hemos hablado de que Euskadi solo va a salir adelante si empezamos a a a a a a formar algún tipo de de entendimiento muchísimo más constructivo y no relacionado a las con con eh solo la la política local y yo pues siempre me recuerda pues yo en términos biológicos la vida en la tierra antes era unicelular y no sé en qué momento los organismos empezaron a más o menos a formar clusters cooperativos de células se hicieron multicelulares pero yo creo que es muy importante que encontraron una lógica de colaboración y eso les ha permitido colonizar más y si nosotros queremos colonizar más pues mejor ahora es posible que las células sean más inteligentes que nosotros le pregunta también por el papel usted ha hablado de cooperación con la industria la industria farmacéutica es lo cooperativa que debiera eh sí yo lo que creo es que no ha habido eh suficientes eh puentes de conversación y por tanto la industria que innova y en Noscadi eh hay un tiene muchísima marcha pero obviamente muchas de las cosas que han innovado y que se han inventado no nos hacen falta y si no me hacen falta menos aquí de esta pues no le hacen falta a los indios y a los chinos entonces nosotros lo que creemos que hemos hecho desde la viceconsejería de Rivera básicamente es eh tender ese puente eh y hoy creo que lo he desarrollado un poquito más porque hemos avanzado mucho en ese puenteo y yo sería muy optimista de que si nosotros eh podemos eh sugerir cuáles son las cosas que van a necesitar un sistema de salud con el modelo organizativo que he explicado para tener mejoras enfermos crónicos para envejecimiento activo es evidente que eso lo va a necesitar toda la tierra ya hemos dicho que esa epidemia es global entonces es muy importante que eh haya eh muchísimo más eh diálogo pero para que haya diálogo hace falta eh con la industria hace falta tender esos puentes yo creo que el sistema sanitario ha intentado por 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 porque es un es muy complejo tal mirarse solo hacia adentro y yo por eso he explicado que nuestra tercera agenda es de mirar hacia afuera en todos los sentidos de hacia afuera hacia afuera la industria hacia afuera Europa hacia afuera el mundo etcétera yo creo que eso es lo que he intentado explicar antes eh quien plantea la pregunta considera que consumo es el pariente pobre de su consejería y le pregunta dos cosas en relación con el área de consumo en qué situación se hallan los proyectos de mediación para aliviar los desahucios hipotecarios en vivienda y si eh mantienen algún tipo de conversación para ayudar al sobre a mitigar o aliviar el sobreendeudamiento de consumidores y parados bueno hay que decir que dos de esos temas pues no creo que son parte del mandato de la parte de consumo de sanidad es decir nosotros si mediamos en toda una batería de de interacciones entre la gente que produce cosas y ya hemos explicado muchísimas veces que esa mediación va a más y por lo tanto hay cada vez menos menos necesidad de multar menos necesidad de regular porque el proceso de mediación está avanzando con buen pie lo que está haciendo Consumo VIDE es crear una organización en el que esa mediación sea el proceso privilegiado para todas estas cosas pero de ahí a decir que tenga que ser sanidad los que tienen que buscar cómo aliviar algunas cosas que ha comentado pues no es el mandato del sector La última pregunta que le traslado señala que tiene la sensación quien la plantea de que se están haciendo muchas cosas en su consejería pero que la ciudadanía no se está enterando del todo ¿cree que es adecuada esta apreciación que habría que hacer algo más para que no sea así? Hombre yo nosotros yo creo que la ciudadanía ha visto una cosa muy simple de que sigue recibiendo servicios de calidad y que está recibiendo más servicios yo creo que eso es donde tienen que valorar otra cosa ya es el marketing que uno puede hacer de esos avances creo que pronto van a notar más cosas a través de cosas que se están organizando todo lo que es el sistema multicanal y he comentado que vamos a tener vamos a tener una conexión directa con todas las familias y los ciudadanos vascos a través del sistema multicanal de donde puedan pedir citas van a poder preguntarnos cosas de educación de problemas de salud que tienen eso ya está ocurriendo y yo creo que antes del final de la legislatura tendremos todo el mundo digamos de cierta forma conectado y en el radar y en eso pues creo que vamos a ser probablemente la primera comunidad de toda Europa con ese nivel de conexión va a empezar a poco a poco aparecer lo que se llama el paciente digital y como saben pues yo creo que los ciudadanos van a poder a través de ese sistema comprender pues yo creo muchísimo mejor lo que estamos intentando hacer creo que igual se puede decir que sí que en parte la ciudadanía pues no sabe todo lo que hemos explicado aquí parte es complejo y parte de la ciudadanía pues está leyendo algunos medios que no nos hacen ningún favor lo que nos hacen lo que hablamos con la ciudadanía